Música Nos encontramos en la biblioteca de la Universidad César Vallejo de la C Callao Señor Soriano, bienvenido a Revista Voz ¿Qué tal? Buenas Cuéntenos, ¿qué va a ser la actividad de este local, de esta biblioteca? ¿Qué es la novedad? Bueno, la novedad aquí es que vamos a implementar el sistema de bibliotecas de la Vallejo que maneja en la cual vamos a mostrar la biblioteca digital los datos virtuales se van a implementar también los libros, evidentemente poco a poco vamos a estar desarrollando eso como han informado el director administrativo estamos a toda máquina entonces, hoy inicialmente tenemos lo que es la biblioteca virtual base de datos acceso directo ¿Y es la parte donde están las computadoras? Exacto, tenemos 20 computadoras para los alumnos a disposición totalmente libre ellos van a poder venir a su campus virtual a la base de datos que la universidad ofrece que ha suscrito y también la base de biblioteca virtual ¿Cuántas computadoras se va a tener aquí en la biblioteca que van a trabajar con esta mitología? No, son aproximadamente 20 computadoras las que tenemos acá De un inicio De un inicio porque hasta que todo se vaya creciendo y aquí van a entrar 192 puestos de lectura es decir, más los estantes que va a estar en la parte de atrás los estantes donde van a estar los libros la colección y en la parte superior bueno, todavía simplemente va a estar todo el módulo de atención para poder asesorar a los alumnos de hecho que va a haber referencistas asesoría en las búsquedas es de seguir de seleccionar información etc, de capacitaciones para los alumnos afectación informacional manejo de bases todo Permíteme una consulta ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 27 años 27 años un joven que está trabajando en la universidad César Vallejo encargado de la biblioteca Sí, yo soy yo estudio en San Marcos soy bibliotecólogo en bibliotecología ciencia de la información se llama La Carrera y se dicta en San Marcos y yo soy egresado del 2008 Felicitaciones, José Felicitaciones por el trabajo que vienes realizando y sobre todo por el futuro del Callao Sí, yo vivo en el Callao vivo justo por cerca del aeropuerto y bueno puedo tomar esta cava como me queda cerca y bueno, sí pues ahí va a iniciar poco a poco y esperemos que sea éxito para todos especialmente para la comunidad del Callao Felicitaciones Ok, gracias Felicitaciones 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 Felicitaciones